¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Tercer capítulo, tercer Episodio, en este caso esta Gran serie que estáis apoyando Muchísimo, que la verdad, que me está gustando Muchísimo que la apoyéis, que os guste Porque sinceramente me motiva, ya sabéis que a mí Esto me encanta hacerlo, este vídeo Va a ser bastante, bastante largo, así que como digo En un momento del vídeo iré Quien de aquí haya Llegado hasta este minuto del vídeo, que lo ponga En los comentarios, que le dejo ahí un corazoncito Que por cierto, en el anterior vídeo, analizando Errores de plata, íbamos por el minuto 32 o algo así, literalmente Casi todo el mundo Diciendo, Pablo, mira, estoy en este momento Me he visto en este momento, y joder La verdad que me transmite Buenas vibras, ¿sabes lo que te quiero decir? Me transmite, no sé, algo bastante, bastante Bonito que os interesa realmente esta serie Y yo lo agradezco bastante Y una cosa que quiero comentar antes de empezar Con el vídeo y antes de analizar la partida, que por cierto Damos un salto bastante Notable, venimos de repasar Venimos de analizar partidas en bronce En plata Y ahora Venimos con oro Oro El rango más ¿Cómo decirlo? El rango más estable El rango más normal Por así decirlo El rango que no está Ni para arriba Ni para abajo Que es donde suele estar La gran mayoría de personas Y que aquí Ya empezamos a ver Cambios bastante Bastante notables De la forma de jugar De la forma de piquear De la forma de disparar De la forma de que personaje Cogerse En este caso De elegir, perdón En X ronda Etcétera, etcétera Y la verdad que Yo creo que vamos a ver una mejora Bastante, bastante importante Pero lo que estaba comentando Si queréis Dentro de unos días Cuando os digo dentro de unos días Son tres días A lo mejor Si este vídeo Llega a 300 me gusta Que como estoy viendo Que los anteriores vídeos Están teniendo bastante, bastante apoyo Si veo que este vídeo Recibe El mismo apoyo que el anterior O más Y llega a 300 me gusta Yo me comprometo A que esta misma semana O dentro de tres, cuatro días Porque no sé ni en qué día vivo Subir, en este caso El último capítulo El último episodio De Platino El rango Donde también suele estar La gran mayoría de gente Y como digo Hay un salto bastante, bastante notable De oro A Platino Así que como digo No me voy a entreterrar más Por cierto Tengo pensado Ya voy a darle al play Porque la verdad que no me callo Tengo pensado hacer esta misma serie en PC Porque como bien he dicho Shogo En este caso Esta persona Que me ha mandado Este suscriptor Que me ha mandado La partida desde play Y todo el mundo que estoy reaccionando Es de consola Y me gustaría hacer esta misma serie En PC Porque creo A ver, creo no De PC A consolas De consolas mejor dicho A PC Hay un cambio bastante, bastante notable De la manera de jugar De la gente ¿No? Y yo creo que esta misma serie La podríamos pasar A PC Dentro de unos meses Y veo que recibe muchísimo apoyo esta Y como digo Darle más Un toque más Por así decirlo Natural Porque queráis o no Yo vengo de PC Yo llevo jugando en PC R6 desde siempre Y como digo Pues pienso que puedo dar Y puedo estar Por supuesto Más cómodo A la hora de dar consejos Estar en mi plataforma En PC En este caso Que al estar En consola Así que como digo Me callo ya Vamos a centrarnos en la partida Que como digo No me No me callo La verdad Así que vamos a ver Que podemos hacer Tres mapas En este caso Empezamos desde la fase de baneos Vale vamos a darle Llave el tiro Fase de baneos El equipo de Shou El equipo de mi suscriptor Decide banear Banco Tenemos tres mapas Tenemos el mapa de café Tenemos el mapa de banco Y tenemos El mapa de reón Por supuesto En este caso También está la opción De no banear nunca Que aunque vosotros penséis Que no Si que es cierto Y muchas veces A lo mejor Son tres mapas muy buenos Y si a ti A tu compañero O a tu equipo en general No le apetece banear ningún mapa Podéis no banear ningún mapa Quiero decir Para eso está la opción Y tampoco Es mala Que no baneis Es malo Que no baneis Ningún mapa Quiero decir Si los tres son buenos Si os apetece jugar los tres Darle caña Pero en este caso Tenemos tres mapas Tres mapas Bastante A ver Que son bastante iguales Sobre todo De cuánto porcentaje Por así decirlo Yo a mi pensar A mi pensamiento En este caso De cuánto porcentaje 50-50 60-40 A lo mejor Pero son tres mapas Muy iguales Son tres mapas Muy parecidos Al fin y al cabo Y el equipo de Shogo En este caso Podría haber baneado Baneado banco Pero podría haber baneado También perfectamente Un café O un oregón Son tres mapas muy buenos Así que realmente Puedes banear El que menos te guste O el que menos te apetezca En este caso jugar Han decidido Banear Los dos equipos El mapa de banco Como digo Las tres opciones Eran bastante Bastante buenas Así que Buena fase de baneos De mapas La verdad Por parte del equipo Defensor y atacante Han querido banear Un banco La verdad Que no está nada mal Y bueno Pasamos en este caso A la fase de betos Aquí estáis viendo ya El salto El salto de Como digo De diferencia de rango El salto de Quién sabe más O un plata O un oro O un oro O un bronce Que es normal Por supuesto Pero aquí ya estáis viendo El salto De como digo Ya ir Directamente A por Los operadores Que se tienen que banear En este caso Cuando estás en defensa Por lo menos En esta temporada Y por lo menos Por lo que es el meta A día de hoy Entonces claro Por supuesto El equipo de Shogon Es inteligente Es un equipo Que en el momento Vemos que Puede ser bastante Bastante bueno Que en este caso Sabe que mapas banear Sabe que operave Banear Porque van directamente Dos personas Contando A este suscriptor Van directamente Perdón Tres Van directamente A banear A Thatcher La mejor opción Ya lo comenté En el anterior vídeo Empiezas en defensa A día de hoy Con el meta que hay Te recomiendo que van A Thatcher Porque te vas a quitar Un peso de encima Si Está Una Cali Si Está un Flores Pero nadie Ninguno Pero ahora El ataque Te va a molestar Tanto como te puede molestar Un Thatcher A día de hoy Han baneado un Leon El equipo contrario El equipo azul En este caso El equipo atacante Un van Bastante innecesario Si hubiese baneado A otro personaje La verdad El van del Leon Es un van Innecesario Sinceramente Yo no lo hubiese De hecho Yo hubiese baneado Pues yo que sé Otro tipo De personaje A lo mejor Yo que sé Un Black Bear Un Agrilo Banear Una Nomad Incluso Para cortar Para que Bueno En este caso Estás en ataque Te jode ¿No? Pero ¿Sabes lo que te quiero decir? Banear otro tipo de personaje Que no sea Leon La verdad que Leon Es innecesario Veremos a ver En este caso Que defensor Banean El equipo atacante Vamos a ver que tal Y como digo Yo hubiese baneado A otro personaje Sin duda Alguna Por supuesto Aquí estamos viendo Que parece ser Que el equipo atacante En comparación Con el equipo de Sogo Son bastante Son bastante Novatitos A la hora Novatos A la hora De banear El tema de personajes A la hora De saber De saber O elegir El personaje Indicado Para banear En ese mapa Porque por supuesto Hay operadores Que te sabe más rentable Banear En Oregón Y que a lo mejor No te sabe rentable Banear En consulado Para cada mapa Tienes que banear Unos personajes Que como he dicho Y como bien he dicho antes Thatcher se tiene que banear siempre Pero ya me entendes ¿No? Entonces Pues siempre suele pasar Incluso en Platinum Y demás Siempre se suele pasar De que Lo típico Que no sabes que banear Baneas Lo primero que Te viene a la cabeza Y en este caso Pues baneas Dos personajes Que son totalmente Innecesarios Y que no vais a utilizar Ni tú Ni el equipo Enemigo Entonces La verdad que Bueno El banditrack Bastante en blanco Como si fuese Le podrían haber baneado De todo Te han baneado Un Thatcher Pues tú le baneas Un kite Para que no te puedan hacer Kite trick Con facilidad Si se puede hacer Con un banditrick Si pero El banditrick No es tan efectivo El banditrick Tiene que estar ahí Cerca del refuerzo ¿Entendéis? El kite trick Te lo tira Y se va Y ¿Entiendes? Entonces nada Sinceramente El bandit guarden La verdad que me parece Bastante Bastante Innecesario Yo hubiese baneado Un kite Yo no sé Un bandit a lo mejor No sé Pero un kite Yo 100% Solo hacía una milusia A lo mejor Y tal Que el equipo De Xogo Se ha ido Pues Un band Muy popular Un band Muy clásico Un band Que suele hacer Todo el mundo En este caso Para que no Les moleste El equipo Contrario Cuando jueguen Por parte de los defensores Y más Que hay gente Que sabe manejar Muy bien Clash Y es Muy tocapelotas Este personaje Cuando está En buenas manos Ha baneado Una clash Totalmente de acuerdo Yo también hubiese Hecho lo mismo No hubiese Hecho lo mismo A ver Si que en muchas ocasiones Hubiese Hecho lo mismo Pero también Se puede banear Perfectamente Una melusi Una clash Cualquier personaje Pero vamos Yo hubiese Estado entre Clash Y melusa Así que por parte De ellos Una fase De baneos De mapas Una fase De baneos De personajes Muy pero que Muy buena Que les favorece Muchísimo Vale Que les favorece Muchísimo Les favorece Mucho mucho En este caso Los baneos De los personajes Al equipo Defensor Y que veremos Saber En partida Veremos saber Que tal Como digo En este caso Esagon Esagon Perdón Se pilla A Lesion Un personaje Como digo Bastante Como es la palabra Un personaje Bastante Híbrido No por así decirlo Un personaje Que sirve para todo Ya lo he dicho Muchas veces Sirve para romear Sirve para quedarte En puntos Sirve para cualquier cosa Porque realmente Su habilidad Es tirar un pincho Dejarlo en una puerta Dejarlo tal Es como la habilidad De Rook Rook Si que es cierto Que porque pesa 500 kilos No se puede ir Fuera de punto Pero deja la habilidad Y se va Pues Lesion Es básicamente Lo mismo Entonces Pues realmente El pick Del Lesion No es un pick malo La verdad Las cosas como son El pick Del equipo en general Un Jagger Una Melusi Una Libia A lo mejor Yo eso lo hubiese cambiado Por un Pulse Un Vigil Si se va a ir A romear A lo mejor Se queda dentro del punto No lo sé Pero De personajes y demás Han aprovechado Esa Melusi Que no está baneado Por supuesto La verdad Que está bastante bien Aquí ya de primeras Estamos viendo El salto que hay De rangos y demás Ya estamos viendo Como En oro 3 Ya la gente Empieza a seleccionar Personajes que sirven Realmente Para la ronda Como es Melusi Como es Jagger Como es Lesion Como es Kai Como bien he comentado antes Y en este caso La Libia Se ha puesto La escopeta Bueno La verdad que me sorprende Bastante que la Libia Lleva esa escopeta Yo creo que se da pues Para trolear un poquito Lo que sea Porque realmente La escopeta de la Libia Comparada Con El arma principal De la Libia No Vamos No la puedes comparar Quiero decir El arma principal De la Libia Se da 50.000 vueltas A esa escopeta Tan cutre Tan basura Tan bazocia Como es La de los italianos Pero bueno Si se la ha querido pillar No sé por qué será Pero igualmente Está bien Vamos a ver en este caso Las trampas que ha tirado Lesion Que estoy aquí hablando Y tal Si mal no me equivoco Ha tirado una trampa En White Buena trampa en White Ya sabes que yo Cuando me suelo pillar a Lesion En este punto Siempre tiro una trampa En escarreras blancas Para cuando suban Y demás Buena trampa Aquí también En la puerta De trofeos De momento Dos trampas que ha tirado La habilidad La ha utilizado bastante Bastante bien Vamos a ver Donde se queda Que hace y demás Vale Vamos a ver que hace Tiene todavía una bola Vale Una granada de impacto Que por cierto Antes la he utilizado Para hacer las conexiones Otra cosa Que se me ha pasado Pero ya estamos viendo Que en este caso Hacen las rotaciones Que se tienen que hacer No sé si habrán hecho La rotación de blancas Esa rotación Hay que hacerla 100% Vale Pero la rotación De ático Se tiene que hacer siempre Y en este caso La han hecho Así que está Bastante Bastante bien Vamos a ver En este caso Mira pues parece ser Que se va a quedar En ático Holdeando Esta ventana De futbolín La verdad Que buena posición La de ático Sin dejar que se venda Buena kill En este caso Por parte de lesión De nuestro compañero Suscriptor Esa ¿Vale? Buena posición Esta de ático Tener en cuenta Que si utilices A lesión Tenéis que utilizar Su habilidad ¿Vale? En este caso No puedes almacenar Las minas de lesión Tienes que soltarlas En este caso Lo que haría yo 100% ¿Vale? Con las dos minas Que tiene Sería una Tirarla para la ventana De futbolín ¿Vale? Por si entra O lo que sea A la ventana Que acaba de matar A una persona Y tirar otra En la puerta De ático ¿Vale? En la puerta de ático Por si le pusieran Cualquier cosa Que se puedan comer La trampa Fácilmente Pero no acumular Las trampas Con lesión ¿Sabéis? Pero bueno Como digo Buena posición Por parte de lesión Buenos ADS Estamos viendo Buenos ADS Estamos viendo Buenas Buenas Melusis La verdad Buenos Vansis de Melusis Un pick agresivo Bastante, bastante bueno Se suele hacer La verdad De momento Me está sorprendiendo Porque lo está jugando Bastante, bastante bien Sinceramente Ahí estamos viendo Que están dando La información De que están Por la parte de Master Armería y demás Le hace otro pick Agresivo Tampoco tienes que hacer muchos Haces uno, dos Tal, no sé qué Pero tampoco piques Más de la cuenta Porque ya saben Que estás ahí Desde el primer Prefer ¿Sabes? Entonces si le vas asomando Una vez más Una vez más Te van a acabar matando Entonces Tampoco piques Excesivamente Piqueas Cuando creas Que en este caso El pavo Está O lo puedes matar Quiero decir Está ahí Lo puedes matar En este caso Buen pick Agresivo Agresivo Eso es Se acaba llevando A la de Armería Se va para la zona De futbolín Buena rotación En este caso El kite Lo hace bastante bien Porque el kite Se queda en ático No vende en ático Eso está muy bien Siendo igualmente Tres versus dos Parece ser Que se va a pusear El humo Bueno Esto Bueno Si está bien Está bien hecho Te voy a decir Que hay que tener ojo Con el tema De un glas O lo que sea Aquí vemos Que lo está jugando Agresivo Me gusta Me gusta como lo ha jugado Lesión en esta ronda La verdad Jugando muchísimo Con el tema De las posiciones Moviéndose Cuando se tenía que mover Pero claro Te van a nombrarlo El tema del glas Pero no tenían glas Los del otro equipo Por supuesto Si en esa situación Hay un glas No piquéis Porque el glas Ve a través de los humos Y te puede matar Muy fácilmente Primera ronda Por parte de los defensores Muy bien jugada Con muy buenas posiciones Muy Eh Muy buenas posiciones Y como digo Bueno Spreefar Agresivo Se ha jugado agresivo Cuando tenía Y cuando debía De jugar agresivo Y la verdad Que primera ronda Bastante Bastante buena O sea Llevamos 14 minutos De vídeo Y 5 minutos De vídeo De la partida Esto es de locos Vale Vamos a ver El tema del equipo Vale Que van a jugar Abajo En Laundry Vale Van a jugar Abajo En Lavandería Aquí estaríamos Viendo el equipo Defensor En este caso Un Lesión Lesión Realmente Como es un Es un personaje Tan híbrido Por así decirlo Lesión Vale Vale para todos los puntos Por supuesto Habrá puntos Donde te sale rentable Pillar otro personaje Pero es que realmente Tu equipo lo ha hecho muy bien Tu equipo Ha picado Muy pero que Muy buenos personajes Una Milushi Perfecta Para en este caso Vamos a ver Donde ponen los Pansis Pero perfecta En este caso Para ralentizar Vamos a hablar Un poquito La entrada A construcción Un poquito También la entrada A Torre Grande Y demás Para ralentizar En general En general A los atacantes Vemos a un Smoke Muy buen pick Vemos a un Maestro Muy buen pick Y vamos a un Kite Que está mejor Todavía Tenéis que aprovechar De que habéis baneado A un Zachi Y pillarse Un Kite Para que en este caso Le sea más complicado A los atacantes Abrir Una pared reforzada La verdad que muy bien La verdad que muy bien En el tema de la fase de picks De personajes y demás La verdad que está Muy pero que muy bien Vamos a adelantar Un poquito el vídeo No, no lo vamos a adelantar En este caso Ya va directamente a abrir La rotación Si que es cierto Si que es cierto Que en este caso Cuando sabes Que en tu equipo Tienes un Smoke Con escopeta Yo no haría esto Porque aunque creáis Que no Las bolas de impacto Las granadas de impacto Valen para mucho Las granadas de impacto Valen para mucho Y si tú Sabes que en este caso Tienes un Smoke Vale Uff No sé esto Esto a ver Está bien y está mal Quiero decir Yo no lo haría Vale Yo no haría eso Para hacer eso Me pongo una mira Eso lo primero Vale Está bien Sé por qué lo ha hecho Vale Eso se suele hacer con miras Se suele poner ahí una mira Para picar En este caso La zona de Torre Grande Que no te tomen muy rápido La zona de escaleras La zona de columna y demás Pero yo creo que Incluso eso te perjudica A lo largo de la ronda Aquí le está diciendo El maestro Yo creo que Y reforzarlo Incluso Es que no lo sé Me parece muy arriesgado Para hacer eso Yo lo haría Si lo hago Lo hago con una mira No lo hago Con una granada de impacto Vale Pero como digo Aprovechar en este caso Y valorar Las granadas de impacto Si sabéis que tenéis Un Smoke En el equipo Con escopeta Tío Efectivamente Lo voy a reforzar al maestro Totalmente de acuerdo Yo hubiese hecho lo mismo De verdad Yo creo que eso te perjudica Yo creo que eso te perjudica A lo largo de la ronda Te acaba perjudicando Si quieres hacer eso Hazlo con una mira Compañero 100% Aquí estamos viendo Que están jugando Uff Esto me gusta Que ya se está haciendo En oro Que bien Tío Aquí estamos viendo En túnel En la parte de construcción Vale Como Como este Smoke Está jugando Ya griseo aquí Supongo Buah Pero no tiene ADS Ni nada Si que tendrá alguna O eso quiero creer Pero se ha puesto ahí Con el escudo Está jugando ya agresivo En la parte de construcción Esto Pues se suele hacer Muchos rangos altos Y demás Y la verdad Que está súper bien Que aquí se ponga Un Smoke Intentando Hacer perder tiempo A los atacantes Con su habilidad Con ese escudo y demás Pero la verdad Que está genial Y a la mínima Que vea Que en este caso Le están puseando Se va para atrás Cierra En este caso La conexión Por un refuerzo Y la verdad Que está fenomenal Muy bien Por parte del Smoke Aquí En este caso Estamos viendo A esta persona A Lesion Que está puseando La zona de Freezer La está puseando La va a pusear Uff La está puseando Esto yo no lo haría ¿Vale? Porque Vamos a ver que hace La pusea Vale Si Estaba claro Quiero decir Tenéis que tener en cuenta Una cosa ¿Vale? Tenéis que tener en cuenta Una cosa Y es que Lo primero que todo La zona de Freezer Se tiene que holdear Aquí tiene que haber Una persona donde está Ahora mismo en Lesion Tiene que haber una persona Durante toda la ronda Más o menos Eso 100% Porque la zona de Freezer Siempre se tiene que tener Mínimamente Vigilada Y protegida ¿Vale? La trampilla Si se puede reforzar Mejor Porque si en este caso Se va a quedar aquí A una Una persona en Freezer Le pueden tirar una piña O le pueden lanzar Lo que sea Y como digo Le pueden joder Bastante Pero una cosa mal Que hace aquí Lesion Es jugar a Reservo Cuando acabo de empezar La ronda Y no tienes ningún tipo De información Porque Uno Acabo de empezar la ronda Dos No tiene ningún tipo De información No ha visto ninguna cámara Ni nada Se está guiando Por sonido Y tres Es que realmente No sabes Cómo Están jugando Cómo van a jugar Los atacantes Entonces por supuesto Te puedes encontrar A una persona de este estilo Que te esté aguantando esto Que vaya a entrar A la misma vez que tú Y posiblemente Pierdas ese uno Versus uno Que es lo que acaba de pasar Entonces yo eso no lo haría Yo me quedaría La posición Que hemos dicho antes Goal de Ando Freezer Que es una posición Muy pero que muy interesante Bueno Que tenéis que defender Y bueno La verdad que Esto va a hacer Que en este caso A ver Ha muerto el Gait Súper rápido Ha muerto la Melusi Súper rápido El Lesion Ha muerto súper rápido Pero no solamente Por el Lesion Vamos a perder la ronda Que también porque Una cosa muy importante Es que Lesion No ha lanzado Creo O solamente ha lanzado Una o dos como mucho De sus Trampas Go De su habilidad Entonces claro Realmente Si te vas a poner A jugar agresivo No te pongas a Lesion Porque es que No vas a tener tiempo Para tirar ninguna trampa Que es por lo que Realmente se utiliza A Lesion Por el tema de su habilidad Por el tema de la información Que te puede proporcionar La habilidad Como digo Si no la utilizas Punto un Vigil Por ejemplo Y vete fuera de punto Y juega todo lo agresivo Que tú quieras Pero no te pongas A Lesion Que a lo mejor Una persona Lo puede saber utilizar Mejor que tú Para Lucear Para pusear Por la cara En este caso La ronda Muy bien jugado Por parte del Smoke Aquí Muy bien jugado Por parte del Smoke Pillando la espalda Me parece raro Que no haya ninguna Climor Por parte De la zona de construcción Eso Lo ha Lo ha sabido llevar Se ha aprovechado eso Vaya Le han dejado El paseo libre Por la zona de columna Le han dejado El paseo libre Por la zona De Torre Grande No la han cortado En ningún momento Y te ha ido Con la escopita Y te ha hecho A dos personas Con la escopita Y una persona Con la SMG Súper Súper fácil Esta ronda La ha ganado Completamente El Smoke ¿Vale? Así que bueno Bastante Bastante Vamos a ver En este caso Pero como digo Han ganado Esa ronda Por suerte Han ganado La ronda Porque el Smoke Ha sido listo Ha aprovechado Y ha visto Vale No tengo a una persona En Torre Grande No tengo a una persona En columna No me están holdeando No tengo claim No tengo nada Voy a llevar por atrás Y me lo voy a cargar A todos ¿Vale? Pero esa ronda De primeros Cuando Smokey Y Maestro Estaban 2 vs 3 O 2 vs 4 Esa ronda Estaba perdida 100% ¿Vale? Lo que pasa es que Como digo En estos rangos Todavía se sigue Obviando Eso Se sigue dejando llevar Se sigue Pues como digo Obviando La verdad Y como digo Pues no se No se nota tanto ¿No? Que un Lesion muera A principio de ronda Que una Melusi No muera a principio de ronda O lo que sea Pero en rangos altos Si un Platino 3 Si un Platino 2 Si un Platino 1 Si un Diamante Incluso que muera Una persona Al principio de la ronda Sin llevarse ninguna kill Sin utilizar su habilidad Sin nada Como digo Eso es un porcentaje Bastante elevado En este caso Para los atacantes Para que se puedan llevar La ronda Pero como digo En estos rangos Se puede Levantar Un poquito la mano Porque realmente Pues te va un Smoke Y por la cara Te hace 3 kills Cosa que como digo En rangos altos No pasaría ¿No? Pero como digo Igualmente Está bien Han ganado la ronda Que lo importante En este caso Se pone a un Dock Buen pick En este caso Igualmente De nuestro suscriptor En este caso Al ponerse un Dock En este punto Que puede buscar Distancias lejanas Que puede buscar Una kill rápida Me habéis visto Muchas veces a mi Jugar en este punto Con Dock Estar ahí En la puerta Mirando Toda pequeña Entendendome Llevar una kill free Y luego Irme para atrás Y bueno En este caso Vemos que el equipo El equipo De los defensores Lleva Un Kaed Lleva Un Alibi Lleva Un Goyo Lleva un Jager Y lleva un Dock A ver Yo quitaría De personajes Un Alibi Y un Goyo 100% ¿Vale? Y a lo mejor A lo mejor Sobre todo En estos rangos Porque yo creo Que el personaje Principalmente Puede hacer mucho Pero que mucho daño Yo creo Que una mira Aquí En este punto Buah Sería Una auténtica Barbaridad Y yo creo Que te haría La ronda 100% Porque los atacantes No sabrían Pushearte La ronda No sabrían Pushearle A esa mira ¿No? Entonces Si encima Si lo combinas Con un kite Pues la verdad Que es casi imposible ¿No? Que en este caso Se limpia Una persona Que esté Que esté la mira Que como digo La mira Pues se suele poner En baños ¿Vale? Principalmente La mira Se suele poner En baños Luego la otra Pues la ponéis Donde queráis Pero principalmente La primera mira Que se pone Da para Torre grande Y la ponéis Aquí a la derecha ¿Vale? Lo que está haciendo El dog Es algo bastante normal No lo haría Desde esta zona Del mapa Porque te pueden matar Fácilmente Desde la ventana De atrás Yo lo hago Siempre desde la puerta Del objetivo Pero si que es normal Y si que entiendo Por qué está haciendo esto ¿Vale? Entiendo por qué Está haciendo esto Está intentando buscar Una kill rápida E irse para atrás En este caso Efectivamente Que no hay nadie Se va para atrás Bien jugado por parte Del dog Como digo 5 vs 3 En este caso El jagger Se ha llevado Una kill La anterior kill Que en este caso La han hecho Los propios atacantes ¿Vale? Y que yo esto A ver No lo haría Quiero decir Un dog Siempre lo he dicho Un dog Y un dog Aunque tenga Una mira larga Y demás 100% Debes si tenéis A ver Debes si tenéis No Tipo Si quieres hacer un pick agresivo O quieres hacer un spam pick O lo que sea Lo entiendo Pero no te vayas tanto Fuera de punto A lo mejor te sale bien Vamos a ver si le sale bien Efectivamente le sale bien ¿Vale? Efectivamente le sale bien Ya aquí de primeras En el momento que se ha cargado A esta persona Te tienes que ir al site ¿Vale? Pero sí que es cierto Que yo No hubiese hecho esto ¿Por qué? Porque estás jugando Con un dog Y un rook Fuera de punto ¿Vale? Estos personajes son de punto Yo como digo Quiero jugar agresivo Lo entiendo Es normal ¿Vale? Pero por ejemplo Esto Esto que está haciendo Se ha llevado una kill muy buena Arriba son 5 versus 2 Y el pavo se va otra vez Para el pasillo De toda la pequeña Para llevarse otra kill ¿O qué? Esto no se tiene que hacer Por ejemplo ¿Sabéis? 6-5 para 2 4 para 2 Podéis perder igualmente la ronda ¿Por qué haces esto? No tiene sentido ¿Sabes? No tiene sentido piquear esto ¿Sabes? A ver si sale bien Puede ser que le salga bien Pero Como digo Esto se tiene que ir Fuera de Se tiene que ir Dentro de punto En cuanto se lleva la kill Se tiene que ir Dentro de punto Le sigue piqueando Esto es un error muy grande Por ejemplo ¿Vale? Esto es un error muy grande Sabe que está ahí Y le sigue piqueando Por tercera vez Esto Esto no A ver Esto es un fallo Bastante bastante grande Que como digo Entiendo que lo haga Porque en rangos así Entre comillas bajos ¿No? En oro 3 y demás Pues se suele pasar por alto Pero realmente por esto Pierdes una ronda Y es lo que comentamos En el anterior vídeo De analizando errores de plata Tienes que saber Cuando cortar el grifo Eso es lo primero Tienes que saber Cuando cortar el grifo Te ha llevado una kill Muy buena con el 2 Que arriba en niños Esta es 5 para 2 ¿Vale? No te vayas a todo el pequeño A buscar otra kill ¿Para qué? Si en este caso Los que te tienen que pusear Son los atacantes Tú en ningún momento Les tienes que piquear a ellos De hecho Todo lo contrario Ellos te tienen que picar a ti Porque son atacantes Tienen que plantar la bomba O matar al equipo entero Y ganar Pero tú como defensor Tienes que esperar A que planten O a que intente plantar O intentar cargarte En este caso Al equipo entero Pero tú como defensor Tienes que dejar Que ellos te pusen primero Que te piquen primero ¿Sabes? No puedes hacer Los mismos veces No te vas a salir Las dos veces bien ¿Sabes? Y más cuando llevamos Tanto tiempo de ronda No puedes pusear eso En pasillo ¿Sabes? Porque luego Mueres Y te encuentras En una situación Como esta Te encuentras En una situación De en vez De estar 5 versus 2 personas ¿Vale? Versus 2 atacantes 5 defensor Contra 2 atacantes Te encuentras En 1 versus 2 Un defensor Contra 2 atacantes ¿Por qué? Porque habéis sido Efrager Habéis sido Por la kill No solo el Doc Sino el Goyo también El Jager también Y como digo Poco a poco Habéis sido Lo peor Que habéis sido 1 a 1 Y poco a poco Se han ido matando ¿Vale? Esto es algo Como digo Esto es algo Bastante normal Que pase Quiero decir A mi incluso Me ha pasado Es simplemente Un error Que quiero comentar Y un error Bastante bastante Grande Y grave Porque pierdes Una ronda con esto Y pierdes Muchas partidas Por esto A mi me ha pasado Por eso lo comento ¿Sabéis? Y creo que es una cosa Que se tiene que cambiar Del juego Es una cosa Que la gente Que acaba de empezar A jugar al juego La gente Que es muy novata En el juego Tiene que cambiar Esa mentalidad Tiene que cambiar Esa mentalidad Tú no puedes jugar Tan agresivo Este juego Este juego No trata De 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 las kills No trata De ser mejor Por cargarte A 15 personas En una partida entera No No es mejor Una partida Que se haga 15 kills Un pavo Que se haga 15 kills Y acabe con la partida Con 15 kills Que una persona Que haya jugado support Toda la partida Muy bien Que haya abierto Muy bien Todas las veces Que se tenía que abrir Y acabe con 6 kills O 5 kills No es mejor Esa persona de 15 De hecho Todo lo contrario ¿Sabéis? Entonces Esa mentalidad Se tiene que cambiar A mi me pasa Muchas veces Incluso a día de hoy Me pasa Pero como digo Tenéis que tener en cuenta De que este juego No es el Call of Duty Este juego Es atacantes Contra defensores Eres defensor Y Y los atacantes Tienen que atacar Una bomba Plantar la bomba O matar al equipo entero Pues si eres defensor Como bien La palabra dice Tú defiendes un punto Defiendes una bomba No atacas Tú defiendes una bomba ¿Sabes? Sin embargo Los atacantes Tienen que atacar Como el propio nombre dice Tienen que plantar la bomba O intentar cargarse Al equipo entero Sin embargo Los defensores no Los defensores No tienen que intentar Matar Al equipo entero No Los defensores Tienen que hacer Que no planten la bomba Porque si acaban Plantando la bomba Ganan los atacantes Y pasa un tipo Por supuesto Pero ¿Sabéis? Entonces vosotros Tienen que cambiar Sobre todo en rangos Así bajitos Te iba a decir Platino 3 En Platino 3 También pasa Pero En 1 de los 3 En un Plata En un Plata 1 Lo que sea También suele pasar mucho ¿Vale? Porque tenemos esa mentalidad Quiero decir Y no por hacerte un ace No por hacerte un ace En una ronda No por hacerte A 5 personas Del otro equipo En la siguiente ronda Tienes que jugar Igual de agresivo ¿Sabes? Eso a día de hoy Me pasa a mí Me creo veulo Y al final Me acabo comiendo una mierda ¿Sabes? No significa Con que tú Acabas la partida Con más kills No significa Que eres mejor Que la otra persona Que se ha hecho Menos kills Menos kills Que tú Este juego es de equipo ¿Sabes? Este juego no es un call of Tú te metes Tú te vas a un duelo Por equipos En el call of Y ahí sí Y ahí sí Tú te vas a un capturador A la bandera O que sea Sí Pero Vamos a ver una cosa Este juego No es Nada Nada Parecido a ese El hoyo Este juego Tienes que jugar En equipo Tienes que ponerte El personaje Que te tengas que poner En esa ronda Tienes que jugar Como el propio personaje Te dice Y Y Y como el propio rol Del personaje Tienes que jugar ¿Vale? Y ya está No vas a ir con un Rook A A jugar de Rwammer Irás a jugar de Rwammer Con un personaje Y sea Rwammer ¿Sabéis? Entonces Eso hay que aprenderlo Y eso hay que saberlo De primeras Aquí En este caso Han cambiado Un Eh Al bando atacante ¿Vale? Buenos picks Eh Por parte del equipo De De este sucriptor Una Twitch Es buen pick Un Blackbird Es buen pick Un Thermite Es buen pick Una Llana Es buen pick Por el tema De sus granadas Y demás Y un Fuzi a lo mejor Yo lo cambiaría Por un Flores Lo cambiaría Por un Flores Lo cambiaría Por una Zofia A lo mejor Por un Flyer Lo cambiaría Por una As Un Fuzi en este punto Encima En el punto de niños Yo creo que no No es para nada rentable ¿Sabéis? Entonces bueno Aquí la Twitch Lo está jugando bien Está posicionando La zona de átigo Que error De los defensores No han defendido bien Por eso No por eso Pero ya me entendéis Pero eso es un gran fallo Por parte de los defensores No defender bien Y no estar Atento A la zona de átigo Es perder Una zona Que como los atacantes La sepan utilizar Y la sepan jugar Te van a ir comiendo Te van a ir comiendo Y vas a acabar Perdiendo la ronda ¿Vale? Aquí han puesto Buen cepo Que la supo Ha puesto Buen cepo Yo también me lo hubiese comido Mira Lo que ha hecho mi colega Blackbear Esto es tropear la ronda Esto es lo mismo ¿Vale? Lo mismo Que ha pasado en la ronda anterior ¿Vale? Lo mismo Atento a lo que va a hacer mi colega Blackbear ¿Vale? Están en 5 vs 1 ¿Vale? Se convierte En un 4 vs 1 ¿Vale? Porque la Twitch Se ha comido Un cepo El Blackbear Se carga A esa persona Que estaba en ático Y mirar al Blackbear Lo que hace En vez De esperar A que su compañero Plante Y que pueda ganar Y que puedan ganar La ronda Mucho más fácil Se va por el tío ¿Y qué acaba pasando? Que acaba muriendo Es que Se aprende a base de hostias Yo creo A mí también me ha pasado De verdad Yo creo que se Se aprende En base De las hostias Que te lleves en el juego A mí me ha pasado muchas veces De perder partidas Y me ha jodido de verdad Perder partidas Por jugar más agresivo De lo que Debería de haber jugado O por ser un Frager Y he perdido partidas Que me han jodido de verdad Y por supuesto Yo creo que eso Es lo que al final Te acaba Dando Esa Ese punto De mentalidad Decir Vale No voy a ser Imbécil Y no voy a pusear A un pavo Que me va a estar Holdeando en un ángulo Y que me tiene que pusear a mí Porque en el momento Que plantan los atacantes En el momento Que plantan los atacantes Se convierte En un defensor Contra atacantes Los defensores Se convierten En atacantes Y los atacantes Se convierten En defensores Los atacantes Reculan Los atacantes Tienen que recular Porque acaban de plantar la bomba Y en este caso El defensor se convierte En un atacante Y tiene que ir A desactivar el defensor Y a matar a todos ¿Vale? Entonces los atacantes Tienen que ir regular Y convertirse en defensores En holdear ángulos No en ir a comerte al pavo Porque si vas Y te comes al pavo Acabas perdiendo Y acabas muriendo ¿Vale? Entonces son cosas que Quiero decir Se acaban aprendiendo Tarde o temprano Se acaban aprendiendo Llevamos 33 minutos de vídeo ¡Wow! Hace 33 minutos de vídeo ¡Qué locura! Y todavía queda Un montón Queda un montón ¿Vale? Vamos a adelantar un poco ¿Vale? Vamos a adelantar un poco Vamos a adelantar un poco Quiero ver qué hace Mira, aquí ha muerto El Ace Quiero ver por qué ha muerto ¿Vale? Lo ha muerto de Spambik A ver, a ver, a ver Vale, están en la zona de abajo En la bandería Vamos a ver qué hace Ok Un Flores Un personaje que Tiene que ir siempre Detrás De los demás Como es Thermite Esto que están haciendo Estos dos personajes No se debería hacer Debería haber Una Ash Por delante suyo Debería haber Un Jackal Por delante suyo Debería haber Una Yana Por delante suyo Cualquier personaje Delante de estos dos Porque estos dos Son los support Y estos dos Tienen un trabajo De hacer Y si no hacen Su trabajo Que es utilizar Su habilidad Y abrir Las paredes reforzadas No sirve para nada ¿Vale? Y de hecho Si no lo hacen Pierden la ronda ¿Vale? Vamos a ver qué hace Se come un Spambik ¿Verdad? Puede ser Efectivamente Esto es un falle Súper grande ¿Vale? Que en este caso El Thermite Como bien habéis visto Aquí Ha hecho muy bien Que sin embargo El Flores No lo ha hecho bien Que ha sido El Thermite Coger Una Pequeña cobertura Por si le salen Simplemente por precaución Sin saberlo El Thermite Como bien habéis visto Aquí Lo que ha hecho El Pavo Atento O sea Atento es al movimiento Que coge el Thermite ¿Vale? Que hace el Thermite ¿Vale? El Flores Sigue para adelante Tira el Drone En mitad del pasillo Y el Thermite Se va hacia la esquina Donde está cubierto Con unos Con unos estes de piedra Cosa que eso le permite Esa cobertura le permite Estar seguro De una persona Que le salga agresivo Por la parte de construcción Por la parte De túnel En este caso Flores No lo hace No lo hace Le acaban saliendo Y lo acaban matando ¿Vale? Menos mal Que en este caso No ha matado a Thermite Un personaje tan importante Como Thermite No 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 lo ha matado Pero también tengo una cosa El error también es de esta tía El error también es de esta tía Atentos El error también es de esta tía De esta tía Que en su momento No ha estado Con estos dos operadores Que son súper importantes En una ronda Normal y coherente Como es esta ¿Vale? Atentos Mirad Efectivamente Aquí tienes a la Ash En el spawn Mirad A los árboles ¿Vale? Y quedándose a FK Por supuesto Eso también es un error Aparte del Flores Es un error también De la Ash ¿Vale? Es un error que se tiene que corregir 100% Vale Aquí vemos que en este caso La Ayana y Jackal Están entrando por la puerta Por la parte De 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 Torre Pequeña Por la parte de Baños Buen push La verdad Aquí posear esto solo También es un error Por parte del Thermite Vuelvo a repetir El Thermite No No estaba poseando solo Pero parecía que sí Porque el Ash Es una Frager Y estaba actuando Más de Frager El Thermite Que la propia Ash Esto es un error Principalmente que el Thermite Solamente esté Esté solo ahí Sin ningún tipo de apoyo Básicamente porque Volvemos a lo de antes ¿Vale? Cada personaje Tiene un rol Y tú Cuando te pones un Thermite Tienes que hacer Lo que ese personaje Tiene que hacer Con su habilidad En este caso Cuando tú utilices La habilidad de Thermite Ya te puedes morir tranquilo Sin embargo Mientras tanto Eres un personaje Vital en la ronda Un personaje Vital en la ronda Que si muere Sin utilizar su habilidad No ha servido Para nada ¿Vale? Entonces Por supuesto Cuando eliges un personaje Tened en cuenta De que Ese personaje Se tiene que utilizar De una manera No de la manera Que vosotros Quieráis jugar Con él No Tú con un Thermite Juegas De la manera De la manera Que es un support De la manera Con la que Ese personaje Se tiene que jugar Tú una ass Juegas De la manera Con la que Se tiene que jugar As Tú un back Lo juegas De la manera Como se tiene que jugar Un back No de la manera Que tú quieras Porque si lo acabas Jugando De la manera Que tú quieras Se acabas perdiendo La ronda O hay Alta posibilidad Por supuesto ¿Vale? Entonces Son cosas Que tenéis que tener en cuenta Vamos a pasar directamente A la siguiente ronda Igualmente Como digo Hay cosas Que sí que es cierto Que se han mejorado De un rango a otro Que ha sido el tema De los personajes ¿Vale? Son buenos personajes En En global Son buenos personajes En resumen Todos los personajes Que se están pillando Para atacar Y defender En este caso En esta partida Por parte del equipo De este sucriptor Lo están haciendo muy bien Y es un salto Que es notable Porque en el anterior vídeo Literalmente La fase de banero De mapa La fase De baneos De personajes La fase De piquear Un buen personaje Era bastante Bastante mala Y sin embargo Aquí es bastante Bastante buena Y bastante aceptable ¿Cambiarías algún personaje Tal no chique? Sí, por supuesto Pero Los personajes base Están Así que Pues la verdad Que no te puedes quejar Y no nos podemos quejar Así que Pues está muy Pero que muy bien Vale Vamos a ver si Acaban ya la partida Porque la verdad Que les está costando Bastante Esto también Me ha pasado A mí Le ha pasado A muchísima A muchísima gente Que ha costado Cerrar una partida Ha costado Cerrar un mapa Es totalmente normal Como digo Esto Que está haciendo Aquí el back Es algo bastante Bastante malo Aunque se haya Llevado una kill ¿Por qué? Porque la persona Que esté en ático ¿Vale? En el momento Que escucha A una persona Que está peleando En niños Le va a abrir La ventana Y lo va a matar Cosa que no ha pasado Porque como digo En estos rangos A lo mejor Pues todavía No está Tan mecanizado Y no está Tan bien Por así decirlo Hecho No tienen Tanta experiencia En este caso Los jugadores Que juegan en estos rangos En comparación Con rangos Más grandes ¿No? Pero como digo Más altos Perdón Pero como digo Eso Aunque le haya salido bien Es algo que No deberías de hacer Sin ningún tipo De duda Básicamente Lo harías Si hay un personaje Hay un operador Que en este caso Hay un atacante Un compañero Que te está cubriendo Esa ventana Pero si no Si lo vas a hacer solo Te recomiendo que no lo hagas Porque lo más normal Es que te sale una persona De ático Te rompe la ventana Y te mate Muy fácilmente ¿No? Así que Vamos a seguir viendo Que hace este back Entra por la parte de abajo Me gustaría muchísimo ver Ay No lo va a hacer Creo No lo va a hacer Va a subir directamente A ver Estos rangos Como digo Es algo Que Pues como digo Se obvia Se deja pasar Y tal Pero por ejemplo Me hubiese gustado Muchísimo ver Con este personaje Este back De primera Se hubiese ido A cocina Y hubiese molestado A esa mira Hubiese molestado A esa gente Que estuviese en niños Ya que es un back Y ya que back Si te lo pones En este punto Es para molestar En este caso A los defensores Desde abajo ¿Sabes? Entonces Pues claro Yo esto no lo hubiese hecho Pero a la vez Si lo hubiese hecho Porque es que Literalmente Las escaleras blancas Están sin ningún tipo De alambre Sin ningún tipo De alarma Sin nada Entonces Pues las tienes libres Puedes subir Sin que se den cuenta Y te puedes cargar A uno no A dos Y a tres Quiero decir Te puedes hacer la ronda Muy fácilmente Así que Si yo sé Que White En este caso No hay nadie Que en blancas No hay nadie Que no está Sin alambres Y sin nada Cojo Y le puseo de una ¿Sabes lo que te quiero decir? Así que bueno Lo están atacando Bastante mal Porque están atacando Ya estamos viendo Justo lo que ha pasado En Defensa ¿Vale? Están teniendo siempre El mismo error Quieren acabar rápido La partida Quieren acabar ya la partida Y lo único Que le está Haciendo esto Es que la pierda ¿Vale? En el sentido De que Están puseando Y están jugando Muy solitarios Están jugando muy solos Están puseando Como digo Uno por donde le sale De los santísimos cojones Y como digo Cada persona va Y está haciendo Lo que quiere ¿No? Entonces esto Supone dos cosas Una de ellas Es que posiblemente Acabas perdiendo la ronda ¿Por qué? Porque si vas Uno por uno Uno por uno Uno por uno Pusea ama Un defensor Ese uno por uno Ese uno por uno Y ese uno por uno Si vas puseando Detrás de uno Detrás de tu compañero Y demás Vas a acabar muriendo Con un defensor O contra los cinco Y por la segunda parte Puede ser que te salga bien Pero es muy probable Que no ¿Vale? Entonces lo más seguro Es que acaben Perdiendo esta ronda Porque aquí el back También comete El mismo error De que se pasa De agresivo No espera A su compañero Que está subiendo Por las escaleras De armería Como bien hemos visto antes Peca De esa agresividad Y como digo Lo más seguro Es que si juega Así agresivo Acabe muriendo Y acabe perdiendo La ronda Pero muy bien Hecho por parte Del FUCE Aprovechando De que su compañero Ha entrado Ha puseado Ha jugado muy agresivo Y en este caso El FUCE Ha sido inteligente Y dice Mira Están los dos Van a estarlo todos Mirando a este pavo Porque este pavo No ha podido hacer más ruido Que si con la rune Que si con la flash Que si disparando Que si tal Voy a pillar en este caso A una persona Por atrás Y me la voy a cargar Muy fácilmente Pero aquí Ya está picando Como digo El FUCE agresivo Otra vez Vale Están picando Todo el equipo En general Están picando De agresividad ¿Por qué pusea esto? ¿Por qué coge el de FUCE Y por qué no lo coge A la vez Que en este caso O no pusea a la vez Que en este caso Back ¿Por qué? No tiene sentido Lo único que haces Con eso Es lo que os he dicho Perder la ronda ¿Vale? Es así Quiero decir Quieres sacar la partida rápido Y La acabas perdiendo Vamos a avanzar rápido La verdad Porque todas las rondas Estamos viendo Los mismos errores Los mismos fallos ¿Vale? Vamos a ver en este caso La última ronda Ya del tiro Y no sé Dónde la jugarán ¿Vale? Vale Es esta la última ronda ¿No? Vale Decide pillarse un Flores de nuevo Por cierto Quiero ver Buah Es que son 44 minutos de vídeo ¿Eh? Quiero ver En los comentarios Quien está Ahora mismo En este momento Y comentad Lo que voy a decir A continuación Pablo Estuve aquí Y pones el El minuto ¿Vale? Dejas un like Te suscribes Y pones ese comentario Pablo O Pablotas Estuve aquí Y acabas con Te amo Eres un grande Eres un fiera ¿Sabes lo que te quiero decir? Comentad Que a mí me gusta muchísimo Pues eso La verdad Se os quiere amigos Aunque es complicado Que haya ahora mismo Gente mirándome Es complicado Porque llevamos 44 minutos de vídeo Aunque si te digo una cosa Estás estudiando sociales Estás estudiando O lo que sea Haciendo ejercicios A ver Estudiando no Pero haciendo ejercicios O lo que sea O te estás haciendo una paja Me puedes dejar ahí de fondo Y como digo Pues con mi voz Pues a lo mejor Me dejas ahí de fondo Y ya está ¿No? No hace falta Que me esté mirando Aquí el Goyo Lo juega muy bien Porque está jugando agresivo Cosa que no había hecho antes En rondas anteriores Está jugando agresivo Lo que no sé Si el Goyo Va a pecar De esa agresividad Y no sé Si va a ser Más listo De lo normal Y es Que una vez Se ha llevado a esas El Goyo Para dentro del punto ¿Por qué? Porque ya estás En superioridad numérica Ya estás en 5 vs 4 Y ya no necesitas Cargarte a otra persona Eres defensor amigo No eres atacante Entonces lo ha hecho muy bien Espero que no esté jugando Ahora agresivo Porque sería un fallo De agresividad Y demás ¿No? Parece ser que ha sido inteligente Y se ha ido Para dentro del punto Esto se complica A los atacantes Las cosas como son Vamos a ver que tal Me parece bastante curioso Porque ni Thermite Ni Flor Ni Es Perdón Ni Es Ha ido para la zona De túnel O construcción No he ido A la zona de construcción No sé cómo lo van a jugar Pero vamos Aquí es normal Lo más normal Es que vaya un Cerma O que vaya un Flores A abrir en este caso La zona de construcción Y que pueda meter Un poquito de presión Aunque no vayas A bushearlo Pero aunque sea Para abrir La Praia reforzada Así crear un poquito De Como digo De aperturas Y demás Para que los atacantes Pues estén un poquito más Perdón Los defensores Tengan que mirar A más sitios a la vez Pues bueno La verdad que no está mal Deciden ir a Meeting Vale A abrir esas trampillas No está mal En este caso Un equipo Lalo La Gridlock Y Salo O algo así Se ha llevado Una persona con la escopeta Está muy bien Vale Jugando solo Me gusta lo de la Gridlock Porque sí que es cierto Que hay muchas ocasiones Donde te talenta a jugar solo Que a lo mejor Ves que tus compañeros Están haciendo mucho ruido En Torre Grande En Meeting En Construcción Pues dices Vale En modo principal Juego como una rata Y a lo mejor Pillo a alguna persona Que intente pillarle La espalda A mis compañeros Que supongo Que es lo que le habrá pasado A ese Defensor Con la Gridlock Así que muy bien Jugada por parte Del compañero Vamos a ver en este caso Que es lo que está haciendo El Ace Me gusta lo que está haciendo Holdear un poquito Pues como digo Esa trampilla En Meeting Que no vayan En este caso Todos Que no vayan todos En este caso Oh Ha visto ahí unos pececitos Que no vayan todos Por el mismo sitio La verdad que no está mal Que se quede una persona Ahí que pueda Oh Pero no ha subido Buah pues se complica Se complica Esta ronda la pierden No O la ganan No puede ser que la ganen Tienen Defuser Está muy complicado Que la ganen A lo mejor la ganan En serio la voy a ganar Pero Ah vale La han perdido La han perdido Vale 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 Vamos a ver en este caso La última ronda 4 vs 4 Última ronda Amigos y amigas Va Vamos a ver como la juegan Ese escudo De primeras En blancas Mal Quiero decir Si escudo en blancas No sirve para nada Eso te perjudica Vale Ese escudo en blancas Te perjudica Vale Porque tú Que no puedas tener Visión O no puedas saber En este caso En todo momento O que no puedas tomar O defender bien Blancas Eso es algo Muy negativo Eh Un Goyo Una Frost No hubiese cambiado Por otros personajes A lo mejor un Smoke A lo mejor Eh No sé Un Yo sé Un Mute A lo mejor Una Ela Incluso No lo sé Hubiese pillado Otros personajes A lo mejor Un Doc Con alambres Y demás Pero vamos a ver Como juegan Estas ronda Como digo Buenas rotaciones Como En principio de partida A lo mejor Se le cae todo Te imaginas Que se le cae el pago En un 4-4 En una partida De 45 minutos Literalmente Tío Vale Están poseando Por Master O por blancas No Master o blancas No sé Vale Tiene una persona En la ventana Perdón Vamos a ver Que tal Lo mata Vale Está jugando Aquí bien Vale Está jugando Aquí bien No piquearía Yo mucho A esa ventana Porque supuestamente Yo creo Que el pavo Tiene que saber Que ya estás ahí Porque ya le has disparado Y más ahora Que te han detectado Con Jackal Así que no haría Piqueos agresivos Aquí no te renta Hacer piqueos agresivos Vale Bien Ok No sabes Como lo juega Buena Ok Aquí no Es que aquí no puede hacer Claro Es que aquí no puedes hacer Mucho más Aquí no puedes hacer Mucho más Compañero Te tenía ya visto Yo hubiese contado A lo mejor Por un niño O lo que sea Pero estaba bastante Bastante complicado Pierde la partida Pierde la partida Pues ahí estáis viendo Gente De un 3-0 Creo que era O un 3-1 A un 5-4 Esto me ha pasado A mi mucho Duele mucho Y como digo De las hostias Se aprende Y no te Como consigo Para acabar este vídeo Es Que No peguéis De agresividad No peguéis De querer Ganar La partida Más rápido De lo que La propia partida Dura De verdad No peguéis de eso Porque Vais a acabar Perdiendo la ronda Vais a acabar Perdiendo la partida Porque Vais a jugar Más agresivos Y vais a jugar Peor De lo normal Entonces Como consejo De ese No juguéis agresivos Yo creo que han perdido Esta partida Porque querían ganar La partida Bastante Bastante rápido El equipo en general Si que es cierto Que hemos visto Cosas Que Joder Quieras o no Es un salto Bastante notable De un plata A un oro La verdad Y como digo Se ha notado En esta partida Si que ya sabéis Como siempre digo Un like Una suscripción Se agradece Muchísimo De corazón Muchas gracias Por estar Bueno a todo el mundo Que se haya quedado Hasta el final 50 minutos de vídeo Esto parece un directo De verdad Muchas gracias De corazón Soy muy grande Os quiero muchísimo Yo la verdad Que me lo paso Muy bien Haciendo Pues este tipo De cosas La verdad Ya sabéis Que me podéis Mandar La partida Bueno Una partida Que vos queráis Aquí abajo En la descripción Así que como digo Tenéis el correo Así que como digo Un placer Como siempre Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos En el próximo Chao No